En realidad es cierto lo que piensa la gente, estamos frente a una campaña corta, se intensificó en las últimas horas, esto es natural, muy poco debate, y si lo hubo, eventualmente, con muy poco contenido, esto muestra realmente la precariedad de la dirigencia en la provincia de Jujuy. Además hay una subestimación muy importante de los dirigentes para con la gente, y que la gente cree que es tonta, la gente sabe todo, se da cuenta de todo, ha cambiado el panorama en este sentido. Pero me parece a mí que la clave de esta elección ya no pasa por si gana tal o cual candidato, me parece a mí que la elección tiene una clave que es cómo va a quedar conformada la legislatura, tema que lo hemos venido comentando en las últimas horas. Haciendo un análisis, si usted quiere, con cierta otra imaginación, supongamos que gane el oficialismo o sea reelecto del señor Morales, puede ser previsible que esto ocurra, la clave está en la Cámara, porque si hay algo que le hace falta a este gobierno es ponerle límites. Si la legislatura hubiera tenido límites, le hubiera puesto límites al señor Morales, hoy no sé si la deuda sería tan dramática como la que tenemos en la provincia de Jujuy. Y podemos seguir haciendo un listado de temas que finalmente han salido de la legislatura como consecuencia de que el gobierno le aplicó el físico a los legisladores. Si cambia la conformación de la legislatura, los pesos, los contrapesos, quiero decir bien, van a ser distintos. De manera que allí va a poder ejercer la legislatura el control como corresponde, poniéndole el límite. No, mire señor, esto hasta ahí. No más, no más. Por eso me parece a mí que es clave que cuando, como ciudadanos, vayamos a votar el próximo domingo, tengamos en cuenta esto. El rol de los legisladores para el próximo periodo va a ser fundamental, porque si no esto se va a convertir en una autocracia. Es decir, Morales, eufórico, no sé si tan eufórico porque no va a ser una victoria tan contundente. Pero eso no quiere decir que este señor avance como lo ha venido haciendo desde el 2015. Necesariamente tiene que haber límites. Cualquier sistema moderno en cualquier parte del mundo tiene límites, funcionan los controles. Porque el hombre por naturaleza tiende a la desmesura. Y este gobierno tiene esta característica de ir por todo, irresponsablemente. Entonces, como yo no soy irresponsable, hay que ponerle límite. Y ahí está la clave, me parece a mí, insisto, en la votación del domingo. ¿Sí? Y que esto debería ser una suerte de costumbre o de cultura en el electorado. Procurar que, digamos, el Parlamento cumpla el rol que debe cumplir de control del Ejecutivo. Este gobierno ha dado claras muestras de que se lleva puesto todo. Bueno, pues entonces, ahora tenemos la oportunidad, como ciudadanos, a través del voto soberano, de poner límites. Ahí está la clave, más allá de Morales, de Ferreira, de Vilca, de que sea. Límites al avance del Ejecutivo. Para evitar después los dolores de cabeza. Imagínese, el dolor de cabeza es la deuda que tenemos ahora en la provincia de Jujuy. Para no seguir con estos despropósitos, hay que poner límites. Por eso digo, piense este fin de semana cómo va a hacer su voto. Pero, plantéese una estrategia, usted como ciudadano. Es una vez, cada cuatro años. Pero es fundamental. Porque ahora, el domingo, tenemos el poder nosotros, no Morales. Nosotros. No Ferreira. Nosotros. No Vilca. Nosotros. Y es por eso que es clave el diseño del voto. Y, acuérdese, la clave está no en el Ejecutivo. En el Ejecutivo ya sabemos lo que tiene que hacer. Tiene que hacer, tiene que gobernar. ¿Sí? Pero no sentirse dueño del Estado. Tiene que devolver a los jujeños servicios, salud, educación, seguridad como corresponde. Llamar a la licitación como corresponde para hacer alguna obra eventual. ¿Sí? Pero simultáneamente tiene que haber control parlamentario. Ahí está la clave de la elección. Muchas gracias, Alejandro.